Después de que Jin y Leila terminaran, él volvió a caer en la trampa de Ryoko, quien ya sabemos que, además de ser una criminal, es una pésima influencia para él. Después de un inoportuno encuentro de Jin con su medio hermano, él y Ryoko fueron interceptados por la policía mientras ellos estaban con su amiga María Juana. En Japón es un crimen tanto la venta como el consumo, así que Jin con tan solo 15 años estará preso por un tiempo. Lo que es un gran problema para Nana, quien a diferencia de Jin, estaba pasando por uno de los mejores momentos de su vida. Estaba bien con Hachi, con Ren y a horas de dar el concierto de su vida en un lugar gigante. Estaba a punto de cumplir su sueño y se quedó sin bajista. Chikage, la amiga de Misato, busca en su celular y vemos que tiene agregado a Jin. Y es que en el día de las firmas, cuando estaban en el meet and greet con los Blast, podemos ver que después de que Jin besara su frente y después de que ella casi se desmayara, le dio una tarjetita con su número. Chikage está viajando en tren junto con la otra fan para ir al mega concierto de los Blast. Podemos ver sus mensajes en el celular. Parece que durante todo este tiempo le contó todo a Jin. Jin le contó que Misato es la media hermana de Nana y que desde que salió la noticia está incomunicada con su amiga. Le contó que Misuzu también abandonó a Misato y que está muy preocupada por ella. Jin le respondió por mensajes que él va a hacer todo lo posible para que ella y Nana se queden a solas después del concierto. De esta forma, Chikage podría decirle que Misato es su media hermana, que la está pasando mal y que tal vez juntas puedan superar todo lo que pasó. Jin le dice que todos piensan en proteger a Nana de su pasado, pero nadie está realmente pensando en Misato. Este es su presente. Ambos creen que Nana puede ayudar a Misato a superar todo lo que pasó con su mamá, porque juntas pueden unirse y sobrellevar mucho mejor el abandono que padecen de la misma madre. Mientras Chikage se prepara, ansiosa, porque después de todo, Jin también es su crush, así que estás muy emocionada por ese encuentro. Y en ese momento, desde el tren, se enteran de la terrible noticia. Jin está preso. Mientras tanto, en la residencia de Gaia, los productores están reunidos debatiendo qué van a hacer. Si van a cancelar el recital, si van a cancelar la gira completa, si van a poner un reemplazo y Nana no puede más de la ansiedad. Nobu dice que, sea lo que sea que decidan, él ya no tiene ganas de tocar, porque llegaron hasta donde llegaron los cuatro juntos. Si falta una persona, ya no es lo mismo. Nana no entiende su pensamiento. Ella quiere cumplir su sueño a toda costa. Yuri dice que sería una buena idea que Ren toque el bajo. Nobu dice que es imposible, porque después de todo, Ren se fue de la banda. Yuri insiste con que no es tan mala idea. Después de todo, comparten fans y sería una linda sorpresa, ya que el concierto no se suspendería y sus fans estarían felices de que aparezca Ren en el escenario. Nana, sin consultarle absolutamente nada a nadie, llama a Ren y le dice que quiere pedirle un favor. Nobu intenta quitarle el teléfono. Le dice que piensa en su orgullo, pero ella está decidida. Le pide por favor que solo por esta vez toque con ellos, y Ren le dice que no. Nana le pregunta por qué, y Ren dice sarcásticamente que, si abandonan a Jin por algo así, refiriéndose al consumo, ¿qué pasaría con él? Por suerte, Nana no entendió esta referencia, así que le pide que deje de hacer bromas y que le responda en serio. Ella le dice que no tiene por qué arruinar su sueño por el error de otros. No tiene por qué pagar las consecuencias de los errores de Jin. Ren le responde que Jin no es cualquier persona, es su compañero. Nana le dice que no, que ese no es un compañero para ella, que es un idiota y que ya no forma parte de su banda. Ren le dice que cuando eran buenos tiempos, él resultaba ser un compañero excelente, y que ahora que las cosas se complicaron, lo ve como un desconocido y ya no le importa. Siendo así, no tiene ganas de tocar en una banda con una cantante que piensa de esa manera. Y le corta el teléfono. En ese momento, los productores llaman por teléfono para comunicarles que la gira queda completamente suspendida. Los blasts no van a poder tocar por tiempo indefinido. Nana está devastada. No lo puede creer. Todos a su alrededor parecen estar en la misma frecuencia. Están tristes, pero aceptando la situación. Siente que es la única que quiere seguir luchando y se va. Después de la reunión con los directivos, Ginpei, el productor, Yasu y Mai conversan en el viaje. Todos están muy tristes. Principalmente porque creen que si cancelan la gira, esto va a ser peor para Jin. Se va a sentir mucho más culpable. Y ante esto, Yasu nos deleita con sus sabias palabras. Diciendo, Si le duele, que se joda. Si sufre, es porque se lo merece. Ginpei dice que no es tan simple. Seguro el manager va a obligarlo a pagar todos los gastos de la organización de la gira. Y va a ser una deuda millonaria. A lo que Yasu dice que lo haría feliz eso. Así, por fin, Jin valoraría lo que significa tener un trabajo de verdad. Misato, desesperada, le dice que no puede ser tan insensible. No quiere que Jin tenga que pasar años y años y años pagando esa deuda. Pero Yasu insiste en que eso es lo mejor. Sentir que es responsable de algo lo hace consciente de su existencia. Lo va a hacer consciente de que él ocupa un espacio en el mundo. Reemplazarlo y solucionar los problemas por él solo lo va a hacer sentir descartable. Mientras tanto, Miu, que fue a la casa de Hachi para contarle lo que pasó, debe volver a la residencia. Ella le ofrece a Hachi quedarse en la residencia. Así seguro le puede levantar un poco el ánimo a Nana. Le dice que no se preocupe por Nobuyuri. Ella los puede tratar de abullentar. Takumi las lleva en su emblemática camioneta. Hachi le pide que más tarde lo vaya a buscar. Es ahí que Miu aprovecha para hacerle a Takumi una pregunta que hace bastante estar rondando en su cabeza. Le pregunta si conoce a una mujer llamada Shion. Y Takumi, con su cara, revela todo. Intenta decirle que no la conoce, pero fue muy evidente. Y podemos ver a Miu bastante decepcionada. Nana se siente sola. Nadie piensa como ella. Y tampoco puede ir a su casa porque ahí está Ren. Es así que va hacia el quinto piso. Solo para darse cuenta de que ya no vive ahí. Y nuevamente empieza a tener lagunas. Cuando sus emociones la desbordan, no sabe a dónde ir. Como si no hubiese un lugar que fuese su verdadero hogar. No sabe qué hacer. Y no puede dejar de pensar en las palabras hirientes de Ren. Cuando le dijo que él no quiere tocar en un grupo con una cantante como ella. Recordemos que Ren está tratando sus adicciones. Siendo que incluso él ha consumido cosas realmente dañinas. Nana desconoce por completo las adicciones de Ren. Así que sin darse cuenta, al rechazar a Jin, al despreciarlo y descartarlo como si no fuera nadie, está también lastimando a Ren. Él claramente entiende a Jin. Entiende su adicción y entiende lo difícil que debe ser dejarlo. Por eso le dijo a Nana que no quiere tener nada que ver con un grupo que desprecia a un compañero que está pasando por un mal momento. Nana, sin saber qué hacer, se queda en el pasillo de la residencia. En ese momento llega Yasu. Ella desesperada lo abraza. Deja su orgullo y busca consuelo en su amigo, pero... Él la aleja y la levanta. Le dice que el director quiere hablar con ella. Nana va a verlo y él le dice que quiere que Nana debute como solista. Totalmente en shock por la propuesta, ella mira a Yasu y él sonriendo le dice que no tiene que preocuparse ni por él ni por Nobu. Tiene que responder pensando solo en ella misma. Pero Nana no parece tener una respuesta inmediata. Cantar sola nunca estuvo en sus planes. No se siente lista para cantar sola en el escenario. Realmente esa situación le da mucho miedo. Pero el director le dice que puede pensarlo tranquila. Y le da solo una noche para poder responderle. Hachi le dice que tiene que aceptar. Si los Blast van a estar en inactividad por un tiempo, cada uno debe tomar decisiones por su cuenta. Miu le dice que en este rubro es importante saber tomar las oportunidades que le surjan. Nana quiere ir a buscar a Yasu, pero Miu le comenta que él quería estar solo un rato. Que es mejor darle su espacio. Y es ahí que Nana se da cuenta de que Yasu debe ser el que peor la está pasando. Él estudió para ser abogado y terminó abandonando todo por los Blast. Ahora, por su fama, ya no va a poder ejercer y tampoco puede tocar. Nana se da cuenta de que estuvo centrada en sus propios sentimientos, sin pensar en los de los demás. Mientras tanto, en el hotel, Leila impide que Ren tome alcohol y hablan sobre la discusión que tuvo con Nana. Ella le dice que debería ir a verla. Que debería ir a hacer las paces con Nana. Pero Ren le dice que ella ya lo odia por haber abandonado los Blast. Y ahora que él rechazó ayudarlos, debe estar todavía más odiada. Él está harto de tratar de calmar un enojo que evidentemente no se va a ir. Leila se pone realmente mal por esto y le devuelve la lata. Recordemos que ella está lidiando con su decisión de siempre elegir a Trapnest. Por ende, a Takumi por sobre sus relaciones. Y Ren está eligiendo a Trapnest por sobre Nana también. Y en ese momento... ¡Sí! ¡Es Albert! Ren entiende que ellos tienen que hablar, así que se va un momento. Leila se siente avergonzada porque ahora Takumi sabe lo de ella y Shin. Pero él viene con buenas noticias. Le dice que estuvo pensando la mejor forma para que ella y Shin puedan volver a verse. Y cree que, ya que Ren sabe todo esto, la casa de él y Nana es el mejor lugar. A nadie le va a parecer extraño que Leila y Shin visiten la casa de Nana y Ren. Podrían verse en ese departamento cuando esté vacío. Pero Leila le dice que ya no quiere ver a Shin. Después de todo, siente que por su culpa, él volvió con Ryoko. Por su culpa, terminó preso. Takumi le dice que no es así. Él piensa que lo más probable es que sea culpa de él. Ya que fue él quien estuvo impidiendo esa relación. Pero al final se dio cuenta de que en vez de proteger a Leila, solo la estaba privando de su felicidad. Y llorando, le dice que no creo trapness para eso. Después de esto, volvemos a ver a Yasu, que parece que ya pudo pensar tranquilo sobre toda la situación. Y va a la habitación con las chicas. Toma el ascensor y sí, es Albert de nuevo. Takumi le da sus condolencias por todo lo que está pasando. Y Yasu le da una patada. Takumi le advierta a Yasu que Miu le preguntó por Shion. Yasu se pone algo nervioso. Quiere saber qué le respondió. Pero Takumi le dice que no dijo nada. Pero aún así, por su nerviosismo, seguro que Miu se dio cuenta de todo. Van hacia la habitación de Miu. Hachi no se quiere ir. Y Takumi le recuerda que fue ella quien le pidió que vaya a buscarla. Yasu le dice que no se preocupe y que debería volver a su casa. Así que se va. Nana, por su parte, dice que quiere hablar con Yasu. Miu entiende todo y dice que se va a ir un momento. Así pueden hablar. Nana dice que Miu es una buena chica que entendió todo perfectamente. Y dice que Yasu no la merece. Yasu parece realmente agradecido de los halagos de Nana hacia Miu. Le dice que le encantaría que sean amigas. Así que Nana piensa que debería intentarlo. Pero tienen que hablar de asuntos más importantes ahora. Nana ya tomó una decisión. Va a convertirse en solista. Le dice que su plan es seguir cantando como solista para juntar más fans que nunca. Quiere volverse ultra popular porque no va a dejar que los blasts decaigan. No va a dejar que esa llama se apague. Quiere seguir siendo popular para que todos puedan volver a tocar juntos. Y ante esta declaración, ante la explicación de Nana en la que nos dice que se va a convertir en solista. No por ella, sino para no dejar que el sueño de los demás se hunda. Yasu le dice, gracias. Nana se da cuenta de que es la primera vez que Yasu le dice esas palabras. Es la primera vez que ella hace algo por él. Se da cuenta de que siempre luchó por ella misma, por sus propios sueños. Pero a partir de ahora, va a ser diferente. Ahora, cuando canta en el escenario, no lo va a hacer por ella. Sino que también lo va a hacer por Yasu, por Hachi y por todos sus compañeros. Y aunque le sigue dando miedo estar sola en el escenario, va a estar segura de que está haciendo lo correcto. Miu, que estaba en el salón común esperando a Yasu, se reúne con él. Se alegra de que Nana se lance como solista y le dice que para ella es obvio que esa idea surgió de él. Yasu, sorprendido por las habilidades de Miu para saber todo lo que está pasando, le dice que últimamente no se le escapa nada. Incluso descubrió lo de Jion. Sin embargo, aprovecha para preguntarle por qué le preguntó a Takumi en vez de preguntarle directamente a él. Miu le dice que solo lo estaba probando. No por la respuesta de Takumi en sí, sino que lo que quería ver era cómo reaccionaba él cuando Takumi le cuenta que ella hizo esa pregunta. Viendo que él saca el tema abiertamente ahora, eso significa que entre él y Jion ya no pasa nada. Yasu le garantiza que sí, que es así, que ya no pasa nada entre ellos. Miu entonces se da cuenta de que él está confirmando que sí pasó algo en algún momento. Sí, Yasu cayó en la trampa. Terminó revelándonos que sí pasó algo con Jion. Le dice que fue antes de que ellos estuvieran juntos. Le garantiza que la fidelidad es muy importante para él. Sin embargo, Miu está muy molesta porque ellos siguen en contacto. Pero Yasu le dice que ahora que los Blast no van a tocar por un buen tiempo, no tiene necesidad de hablar con la presidenta del club de fans. Miu se da cuenta de que solo está teniendo un ataque de celos injustificado y le pide perdón. Sobre todo por hacerle estos planteos justo en un día bastante difícil para Yasu. Pero él le dice que no se preocupe. Así que habiendo aclarado el asunto, necesita descansar y se tira a dormir en la cama de Miu. Podemos ver también lo que pasa con Nobu. Él también está muy triste. No sabe si ahora va a tener trabajo. Yuri le dice que no se preocupe porque siempre va a poder componer música. Por el lado de Nana, como no quería ir a ver a Ren, ella volvió al departamento 707. A pesar de que Ren no estaba con ella y que no sabe qué va a pasar entre ellos, nos dice que no se sintió sola porque se fue a dormir con el corazón lleno de aspiraciones. La nana del futuro nos dice en off que todavía se aferra a esas aspiraciones para no dejar que las oscuras olas la arrastren en la noche. Y para finalizar, el tomo 18 incluye un especial de Takumi. Ya hemos visto parte de su pasado a través del especial de Naoki, pero esta vez sabremos mucho más de su historia, pero sobre todo de su vínculo con Leila. Su relato comienza el día que conoció a Leila. Dice que su forma de hablar parecía como si estuviese cantando. Podemos ver a la madre de Takumi y a su hermana. Leila y su mamá se están presentando ya que son nuevas en el vecindario. La madre de Leila nos explica que ella siempre vivió en Estados Unidos, así que no sabe mucho japonés. Megumi, la hermana de Takumi, dice que ellos van a poder llevarse bien, ya que Takumi entró a tercer grado y Leila va a empezar segundo grado. Tienen edades parecidas. Podemos ver a sus vecinos contando chismes sobre la llegada de Leila y su madre al vecindario. Dicen que el padre de Leila era estadounidense y que murió por alguna enfermedad. Por eso su madre volvió a Japón. Como ella es mestiza, mitad estadounidense y mitad japonesa, y para colmo no maneja bien el idioma, sus compañeros le hacen burla. Esto ya lo hemos visto en Lady Chiquitina, aunque esta problemática la abordan mucho más en el manga, siendo que son personajes que sienten que no pertenecen ni a un lugar ni a otro. Algo que también hemos visto un poco con Shin. Y cuando sus compañeros la molestan, ahí está Takumi, que aparece para protegerla. El director de la escuela le dice que no está bien que le pegue a otros niños, ni aunque eso sea para defender a alguien. Y mucho menos porque ellos son un año más chicos. Takumi nos dice que eso nunca tuvo mucho sentido para él, ya que en su casa, su padre era mucho mayor y aún así le pegaba sin motivos. Sin embargo, este es su relato y dice que no tiene ganas de recordar a la cara de su padre, por lo que esos recuerdos no van a ser contados. Leila le agradece a Takumi que la defienda, pero todavía no domina bien el japonés y confunde algunas palabras. Él le enseña con paciencia e intenta responderle el inglés, aunque tampoco le sale bien. Así que ahora es ella quien lo corrige. Takumi dice que pasaban las tardes juntos, disfrutando de esos choques culturales y cambios de palabras, aprendiendo mucho el uno del otro. Leila adoraba cantar y Takumi adoraba escucharla, sobre todo porque ella terminó siendo su refugio. La voz cantante de esa inocente niña, estando en un país que no la comprende y que la desprecia, lo hacía olvidar que su madre estaba cada vez peor, internada. Lo hacía olvidar que su padre se ahogaba cada vez más en alcohol y que su hermana estaba haciendo todo lo posible para sacar a la familia adelante, siendo que él es solo un niño que no puede hacer nada. Y en el emblemático lugar de esta serie, observando al mar mientras Leila canta Time After Time de Cyndi Lauper, Takumi le dice que canta muy bien, que podría ser cantante si quisiera. Ella le dice que lo ama y le da un beso, algo que Takumi rechaza totalmente. Y Leila no entiende por qué. Le dice que en su país es común darse besos, que se los daba su papá, su maestro, hasta sus vecinas. Takumi le dice que en Japón ese tipo de besos solo se los dan los enamorados. Y Leila está triste porque en este país no se siente querida. Le dice que todos la ven como una extraña y que incluso siente que su mamá también la ve como una molestia en su vida. Dice que quisiera volver a Estados Unidos, que quisiera ver a su papá. Y ante esto, Takumi le da un besito en el cachete, logrando encontrar una forma intermedia de darle afecto, aunque le advierte que no puede darle besos delante de otras personas. En la casa de Takumi, su hermana mayor le dice que va a dejar la escuela y se va a poner a trabajar. Su madre sigue internada en el hospital. Necesitan dinero para un tratamiento decente. Takumi le agradece y le dice que realmente sería de mucha ayuda que ella trabaje. No puede contener más su llanto y le pide perdón. No quiere que él tenga que sufrir siendo tan pequeño. Y Takumi no entiende por qué es ella quien le está pidiendo perdón. Por el calendario que tiene detrás, podemos saber que Takumi tiene 13 años en ese momento. Entonces su hermana tiene apenas 16. Ella llorando insiste en que él solo es un niño y que no debería preocuparse por otra cosa que no sea estudiar. Le promete que va a trabajar muchísimo y que se va a encargar de todo. Takumi nos dice que él creyó que si su hermana empezaba a trabajar, él por fin podría empezar a ir por un buen camino. Pero sin embargo, esto solo reafirmó su odio. Al verla llorando, no podía evitar pensar en matar a su padre. Un padre que estaba en esos mismos momentos ebrio, desmayado en la habitación. Desata su furia en la escuela y sus pensamientos de odio crecen más y más. Mientras su hermana trabajaba, él se ocupaba de hacer la comida. Y podemos ver a su padre pidiéndole que le compre algo de alcohol. Takumi piensa que si lo mata en ese mismo instante, el que pierde es él. No va a dejar que ese hombre destruya su futuro. Tiempo después, Leila va a mostrarle cómo le queda su nuevo uniforme de la escuela, tomando por sorpresa a Takumi en pleno descargo emocional. Lo importante es que le dice que le queda lindo el uniforme. Ella le agradece y le da un beso. Y Takumi seriamente le pide que no vuelva a besarlo. Ella no entiende por qué este cambio, y le dice que a partir de ahora solo debería besarse con su novio. Leila, triste, dice que entonces es mejor que sean novios. Algo que descoloca por completo a Takumi. Y le dice que él ya tiene novia. Leila, enojada, se va. Takumi piensa que ya se le va a pasar este complejo de hermano mayor que tiene. Además, con lo inocente que es Leila, Takumi cree que seguramente no entiende nada de lo que está haciendo. Piensa que seguramente aún cree que los bebés los traen la cigüeña. Nos dice que la simple idea de intentar imaginar sus fluidos viscosos, llenos de lujuria, dentro de Leila, le resulta totalmente asqueroso. Y podemos ver como no tiene ningún problema en hacer exactamente eso con otras chicas. Y en el baño de la escuela. En esta escena, la chica le dice que él es especial, que es rudo, y que le encanta que rompa las ventanas de la escuela. Takumi, enojado, interrompe todo este momento y se va, diciéndole que una ventana la puede romper cualquier persona. Le parece estúpido pensar que es admirado por algo tan simple como romper una ventana. Él quiere ser especial por hacer algo único, algo que nadie más pueda hacer. Y la chica queda fascinada con esta actitud de Takumi. Al llegar a su casa, su hermana le dice que escuchó rumores de que Leila ganó un concurso y se va a convertir en una estrella famosa. Takumi no entiende nada, pero la sola idea de imaginar que Leila se va lejos donde él no puede protegerla lo desconcierta. Así que va rápido a visitarla. Ella estaba sola en su casa. Al parecer, su mamá está saliendo con alguien y suele llegar tarde. Takumi va al grano y le pregunta por el concurso que supuestamente ganó. Y ella le dice que no es ningún concurso. Solo quedó seleccionada en un casting para una publicidad de dulces. Takumi le dice que si quiere ser cantante, eso no le conviene para nada. Si se hace famosa por una publicidad, la gente solo la va a etiquetar por su belleza y no por su talento en el canto. Y es en ese momento que lo descubre. Descubre qué es eso que lo hará especial que solo él puede hacer. Piensa que solo él puede componer canciones para que la voz de Leila se luzca como nunca. Le dice que no quiere que vaya a ningún concurso. Porque él, quien es el único que conoce la bondad de la voz de Leila, va a componer canciones especialmente para ella. Y no se va a rendir hasta ser el mejor. Takumi nos dice que cuando se trata de Leila, su inspiración sube al máximo nivel. Porque aunque no sabe nada de música, por el momento es como si la voz de Leila hubiese abierto una puerta que había estado cerrada hasta ese momento. Como si su talento hubiese estado dormido, esperando que su musa lo despierte. Juntos empiezan a soñar con este proyecto. Él le dice que podrían tocar rock. Primero porque es un género de música que Leila compartía con su padre. Y además, con su voz tan pura interpretando canciones más agresivas, van a lograr hacer una mezcla interesante. Le dice que le pueden agregar toques románticos. Y que ella podría vestirse como una princesa, para dar una imagen distante. Takumi nos dice que aunque el proyecto recién comenzaba, él ya podía imaginar a la Leila actual, brillando como nunca. Como no tenían los recursos económicos, Takumi pensó en usar el club de música para poder empezar a aprender. Es así como le pidió ayuda a Yasu. No, así no, con pelo. En el especial de Naoki vimos esta parte, solo que ahora la vemos desde el punto de vista de Takumi. Pero incluso algunas viñetas coinciden. Takumi dice que buscaba un integrante que dé aire de príncipe para que encaje con la imagen del grupo. Takumi pensó en dejar la escuela, pero su hermana no lo dejó. Entendiendo que su hermana se esforzó mucho para que él no tuviera que dejar sus estudios, él continuó yendo a la escuela, tocando con la banda y trabajando a medio tiempo. El Takumi de la actualidad nos cuenta que ahora, aunque él quiera retribuir con dinero a su hermana los sacrificios que hizo por él, ella no los acepta. Y también nos cuenta que su hermana, actualmente, cuida de su padre. Takumi nos dice que al final, ella era la más fuerte de los dos, porque si fuera por él, dejaría a su padre abandonado. Mi madre falleció hace ya seis años. Mi hermana y su familia viven ahora con mi padre. Está casada con un hombre del pueblo y tienen dos hijos. Una de las chicas de su escuela, con la que estuvo, y podemos ver que siempre le preparaba el almuerzo, le dice que quedó embarazada, no quiere tenerlo, y le dice que interrumpir el embarazo tiene un costo de 100.000 yenes y no sabe qué hacer. Por lo que a Takumi le parece que lo más justo es darle la mitad del dinero y que ella se las arregle para conseguir el resto. Obviamente la chica se enoja por la insensibilidad de Takumi al tratar el tema, sin nunca intentar contenerla o acompañarla en el proceso. Él ni siquiera entiende por qué ella se enoja. Que yo sepa no he hecho nada malo. Y lo más grave es que piensas que no has hecho nada malo. Podemos verlo en el hospital, mientras observa como Leila le canta a su mamá. Nos dice que si su madre logró vivir mucho más tiempo del que los médicos esperaban, fue gracias a Leila. Takumi le pide prestado dinero a Yasu, en su versión evolucionada sin pelo, para costear el aborto. Él obviamente se lo presta, pero lo hace con intereses. Y hasta le hace firmar un pagaré. Como la chica ya no le prepara el almorzo todos los días, ahora se buscó otra que lo haga. Y podemos ver a su ex enojada. Takumi dice que ella nunca se preocupó por lo que él sentía. Que todas las mujeres le parecen egoístas y si fuera por él, preferiría no tener que tratar con ninguna mujer. Pero no puede evadir sus deseos carnales. Una noche, Leila le cuenta a Takumi que se inscribió en la misma secundaria que él. Así que el próximo año van a ir juntos. Él parece algo molesto por esta situación. Y cuando ella le pregunta por qué se pone así, él le dice que ella puede hacer lo que quiera, pero que no le hable mucho en la escuela, porque si no su novia se va a poner celosa. En ese momento, Leila cobra valor y decide poner las cartas sobre la mesa. Le pregunta qué lugar ocupa en su vida. Takumi queda sorprendido por la pregunta y por los cambios en Leila. No entiende en qué momento empezó a comportarse como una persona madura. ¿En qué momento dejó de ser esa niña angelada que él conocía? Leila, al no obtener respuesta, se va llorando. Takumi piensa que es solo una etapa, que solo tiene un complejo de hermano y que se le pasará. Al año siguiente, él sigue estando con muchas chicas, y podemos ver a su ex con un cuchillo observando todo. Podemos ver el momento en el que Leila empezaba a salir con Yasu. Takumi los vio y nos dice que su instinto le decía que debía ir ahí y decirle que tenga cuidado, que Yasu era un oportunista que cobraba préstamos con intereses a sus propios amigos, y decirle que sabe que Yasu se acuesta con sus groupies. Pero en vez de hacer eso, decidió ignorar lo que pasaba. En una de las fiestas en casa de Ren, él le cuenta a Takumi que Leila le contó que se dio un beso con Yasu. Y ahí sentada está Jion, quien le pregunta si esta noticia le duele. Él le dice que por el contrario se siente aliviado. Ella le dice que no es más que un pobre infeliz, y Takumi enojado le pregunta qué le pasa a ella. Después de todo, recordemos que Jion está enamorada de Yasu. Jion le dice que ella ama todo lo que Yasu ame, porque lo que siente por él es amor verdadero. Mostrándonos que no siente celos de que él empiece una relación con Leila, Takumi piensa que después de todo, ser fan de alguien debe ser algo muy difícil. Mientras tanto, en la casa de Leila está ella con Yasu. Él le dice que ella debería irse, pero ella le responde que no es necesario. Su mamá seguro está en alguna cita con su novio, y va a llegar tarde. Yasu insiste en que debería irse porque le cuesta contenerse. Leila le dice que ya no tiene por qué contenerse. Después de todo, ellos ya son novios. Yasu insiste en que no quiere apresurarse, y quiere que con ella todo sea especial. Leila, ya muy molesta, le dice que no quiere un trato especial. Ella es una chica de secundaria común y corriente, que quiere iniciar su vida sexual como todas las demás. Le dice que está harta de que todos la tengan en un pedestal, y le grita que quiere que saque a Takumi de su cabeza. Yasu se quita sus gafas, y le dice que no vuelva a mencionar a Takumi delante de él. ¡Y empieza la chapación intensa! Mientras tanto, podemos ver a Takumi diciéndonos lo que sentía en esa época. Toda esta situación lo irritaba, y no sabía por qué. Cree que ahora puede entenderlo un poco más. Él intenta de alguna manera responder la pregunta que Leila le hizo. ¿Qué lugar ocupo en tu vida? Nos dice que para él, Leila es un ángel sagrado y que debe permanecer impoluta. Ella es su santuario, su refugio. Nos dice que en este mundo putrefacto, solo quería que alguien permanezca puro. Él sabe que para su público, la voz de Leila representa lo mismo. Es como si su canto estuviera redimiendo a sus fans, dándoles paz. Es por eso que le parece importante que Leila siga cantando, y de ser posible, a su lado. Y hasta acá llega el resumen por ahora. En la próxima parte, la historia entre Takumi y Leila se va a poner más picante. No queremos spoilear, pero esta introducción a su historia es solo el principio de los acontecimientos más importantes para estos dos personajes. También nos queda pendiente saber qué pasará con Jin cuando salga del reformatorio y qué pasará entre Ren y Nana. Que justo cuando empezaban a tener una relación más sana, de vuelta parecen no comprenderse. Entendemos por qué Ren se tomó el desprecio de Nana hacia Jin de una manera muy personal. Él no solo no pudo dejar su adicción a sustancias altamente peligrosas, sino que tampoco pudo decirle a Nana por todo lo que está pasando. Por otro lado, también entendemos que Nana esté negada a suspender el concierto de sus sueños. Y no solo el concierto, toda una gira. Es lógico que pase por una etapa de negación al principio. Claramente necesitaba contención, o al menos unos momentos para calmarse. Podemos ver que más allá de su crisis, logró empatizar con el resto de sus compañeros, y después decidió luchar para sacar a todo el grupo adelante. Es muy triste que esta pelea no haya sido más que un malentendido. Por otro lado, empezamos a ver que Mew tiene algunos problemas para lidiar con sus celos. Tal vez hubiera sido mejor que directamente le pregunte a Yasu si tuvo algo con Xion. Es un poco rebuscado que trate de sacar a mentira-verdad algo que en realidad quedó en el pasado. Más allá de eso, amamos que la autora sea tan detallista con todos estos sucesos del pasado. Xion es un personaje súper interesante y fue introducida poco a poco en la historia. Amamos que al ver capítulos anteriores, podemos notar detalles que antes no notábamos. Por ejemplo, en el especial de Naoki, pudimos ver el funeral de la madre de Takumi. Pudimos ver a Leila, sentada como una familiar más, llorando sin parar. También podemos ver al resto de los personajes, quienes mencionan que el padre de Takumi no se presentó en el funeral, ya que es alcohólico, y piensan que seguramente está borracho en algún lugar. En esta escena vemos a Ren sin omitir palabra, porque esta historia es tan agridulce que duele. Cuando vemos a Ren sin poder controlar su adicción porque necesita llenar un vacío, empatizamos con él. Pero también podemos ver a un pequeño Takumi siendo víctima de un padre adicto al alcohol, mostrándonos la otra cara de la adicción. Y a su vez, cuando vemos a Takumi abusando de Hachi, empatizamos con ella. Y es que es importante aclarar que esta historia jamás intenta justificar los abusos ni las adicciones. Solo les da un contexto. La autora jamás intenta justificar los actos delictivos de Takumi. Solo los explica. Los pone sobre la mesa y arma un debate intenso sobre ellos. Les da un trasfondo para que podamos realmente entender esta problemática. Los abusadores no son monstruos sin corazón, sino que son hijos de una sociedad que les soltó la mano. Lo cual no lo justifica. Es igual de condenable. Pero si intentamos entender su trasfondo, vamos a poder acercarnos mucho más a una solución. De todas formas, este debate queda abierto, ya que en próximos resúmenes se va a profundizar aún más esta relación semi-incestual entre Takumi y Leila. Pero la perspectiva de Takumi nos ayudó un poco a entender por qué ella es la única mujer en su vida a la que respeta. Y es que Takumi divide a las mujeres en dos categorías. Las santas y las prostitutas. Este complejo psicológico fue teorizado por primera vez por Freud, argumentando que muchos hombres no pueden sentir deseo sexual por mujeres a las que respetan, así como tampoco respetar a mujeres a las que desean. De hecho, cuando Takumi está con su segunda novia, en off, dice que le genera muchos conflictos estar con la chica inteligente del salón. Pero piensa que solo debe saciarse, así que no habrá problema. Este complejo es mucho más común de lo que parece, ya que muchas mujeres no son tomadas en serio solo por expresar su erotismo o su sexualidad. Como si las mujeres no pudieran ser inteligentes, talentosas o serias si a la vez expresan y sienten su sexualidad con libertad. Leila no quiere representar la imagen que Takumi creó de ella. No quiere que la traten como una princesa. Pero Takumi es incapaz de ver a las mujeres como seres multifacéticos. No puede siquiera concebir la idea de que Leila haya crecido y lo desee. Así como tampoco puede respetar a las mujeres con las que sí tiene relaciones sexuales, tratándolas como personas inferiores. Al día siguiente me natiré. Te aseguro que yo no la obligué a nada. Vino corriendo, meneando el rabo. Jugando con ellas, mintiéndoles y manipulándolas. Francamente estoy muy solo. Cuando lo primero es el trabajo no tienes tiempo para las relaciones. No tengo más remedio que seguir solo. Pasan de mí o fingen que ni me conocen. ¿Quién podría hacer algo así? Este tema da para un debate muy largo, así que nos gustaría que nos dejen en comentarios qué piensan de esta relación hasta ahora. Como siempre vamos a estar marcando con corazones todos los comentarios con teorías y análisis que nos dejen. Recuerden también dejar su like y suscribirse. Y también muchas gracias a los miembros que nos dan su apoyo. Todavía nos queda mucha historia de Nana, así que es importante que nos dejen el like para poder mantener viva esta sección de videos. Que de hecho les agradecemos porque ya lo hacen. Si seguimos hasta acá es porque nos dejaron siempre muchos likes y comentarios. De verdad es muy inspirador. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por cuidármela. Estaba pensando en casarme. ¿Hay algún problema? Por cierto, eres un desastre para tus 20 añitos. No tienes trabajo fijo. Te vas con el primero que aparece y para colmo te quedas embarazada. Va a ser muy duro para tus padres, aunque yo no tengo derecho a decir eso. ¿Y tu padre? ¿Qué tal está? No ha cambiado nada. Sigue borracho perdido, como siempre. Mi padre es solo un alcohólico que ni siquiera es capaz de mantener una conversación como es debido. Ni siquiera se presentó en el funeral de mi madre ni en la boda de mi hermana. Un padre que no tiene sentimientos no puede criar bien a sus hijos, ¿no te parece? Y si no, mírame a mí. Leila está enamorada de ti y lo sabes. ¡Vaya, qué directo! ¿Crees que es fácil para mí fingir durante años que no me entero? ¿Y no crees que ya va siendo hora de dejar de fingir? Y ahora acabo de ir a visitar la tumba de mamá. Yo si tu madre aún tiene cuerda para rato. Me refiero a la tuya, Takumi. Hoy he ido para pedirle que te cuide un poco desde ahí arriba para que no te caiga un castigo divino por todo lo que haces. Aunque te lo merezcas. Pues muchas gracias. Yo no quiero a Leila. No de esa manera. Puede que parezca que sé ponerme en el lugar de los demás, pero no es cierto. No soy más que una niña egoísta que solo piensa en sí misma. Eres muy inocente. No me extraña que los hombres te engañen tan fácilmente. Quizás no podré cuidarte como esperas, pero tampoco te haré sufrir. ¡Pueden quedarte liando! Gracias por cuidármela. ¿Y qué pasa con el amor? El amor es solo algo secundario. Para ti los hombres no son personas. Los ves como seres superiores y parejas potenciales. Pero los hombres sí que son personas. ¡Gracias!